Bueno, Hare Krishna, reverencias, todas glories y la Prabhupada. Gracias a los degustos de ISCOM Buenos Aires por la invitación a presentar el Bhagavad Gita tal como es. Estamos con el capítulo 16, el texto que nos toca es el 17. Bueno, vamos a hacer una introducción, perdón que tengo corrido el hilo, cantando Yair Radha Madhava y después vamos a leer la traducción y el significado por si la Prabhupada de este importante texto. Así que bueno, más preámbulo. Arrancamos. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kirovara Dari. Jaya Radha Madhava Kirovara Dari. Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Yamunatiravanachari Yayoradamadabakunjavihari Yashodhanandana Vrajajana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, cómo coexisten eso para los tiempos actuales dentro nuestro. En otras eras, como he llamado en el conocimiento védico, la naturaleza divina y la demoníaca estaban separadas. Predominantemente separadas. En Kali y Yuga es conviven. Y en general no solo que conviven, sino que mayoritariamente no está la espiritualidad, sino que mayoritariamente está el materialismo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entonces estamos en el texto 17. Un texto muy bueno. De hecho, me encantan todos estos textos. Son textos muy reveladores. Entonces, vamos a decir así. ¡Suscríbete al canal! Entonces, el Shloka dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 3LY2 ¡Suscríbete al canal! propuestos sacrificios o ritos religiosos y como ellos no creen en la autoridad son muy impudentes esto se debe a la ilusión provocada por la acumulación de un poco de riqueza y prestigio falso en ocasiones esos demonios asumen el papel de predicadores desencaminan a la gente y llegan a ser conocidos como reformadores religiosos o encarnaciones de dios ellos hacen un espectáculo de ejecución de sacrificios o adoran a los semidioses o crean su propio dios los hombres comunes los anuncian como dios y los adoran y los necios los consideran adelantados en los principios religiosos o en los principios del conocimiento espiritual ellos adoptan el traje de la orden de vida de renuncia y se dedican a toda clase de tonterías con esa ropa en verdad para alguien que ha renunciado a este mundo hay muchísimas restricciones a los demonios sin embargo no les importan esas restricciones ellos piensan que cualquier senda que uno pueda crear es su propia senda no existe una senda oficial que haya que seguir ni nada por el estilo aquí se hace especial hincapié en la palabra avidipurvakam que significa desdén por las reglas y regulaciones esas cosas siempre se deben a la ignorancia y la ilusión oma gyanatimirandasya gyananjana shalakaya chakshurumilitam jenatashmai shirigurabe namaha shri chaitanemanovistam estabitam jenabutale soyanrupa kadamahiam datatiswa padamtikam bandekam shiriguru shiriyuta patakamalam shirigurupa sagrashatam sahagana ragunatambitam tamsashivam sadvaitam savadutam parishanah sahitam krishna chaitanya devam shirirada krishna padam sahagana lalita shirivishakambitam namahom vishnupadaya krishna presitaya budale shirimate hanumat presak swami itinamine namahom vishnupadaya krishna presitaya budale shirimate bhaktivedanta swami itinamine namaste sarasvati deva gouravani pracharine nirvisheshashunyavadipaschatyade shatarine jayashi krishna chaitanya pravunityananda shri advaita gadadar shri vasadi gouravakta vrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare hariam tatzat entonces vamos a leer de vuelta la traducción dice creídos de sí mismos y siempre impudentes engañados por la riqueza y el prestigio falso a veces ellos ejecutan sacrificios orgullosamente y sólo de nombre sin seguir ninguna regla ni regulación entonces silapraupad en el significado está hablando de varias cosas bueno habla de cómo uno queda condicionado primeramente habla de cómo uno queda condicionado por la riqueza y el prestigio falso a veces ocurre de que por karma podemos ver no que hay muchas personas que tienen la capacidad de de atraer a otras personas se pueden ver en en líderes carismáticos tanto de de otras instituciones como de la nuestra pero bueno ese no es el el lugar de una persona avanzada espiritualmente el carisma es algo muy del karma no necesariamente muestra el avance espiritual y bueno y uno puede mirar hablo en general porque sé que hay personas de otros países que miran este este canal uno puede ver de que en cada lugar hay siempre un carismático y que y que atrae mucha gente y que después no no puede responder a la altura de la circunstancia lo que implica tener seguidores pero aquí se confunde la persona creyéndose lo máximo que existe es como cuando a uno lo felicitan mucho después cuando a uno se le infla el ego se cree el hacedor de la circunstancia y se olvida de los cinco factores que construyen la acción y la circunstancia entonces bueno nos pasa ¿no? nos confundimos a veces puede ser por la por la inteligencia a veces por la capacidad de servicio la capacidad de responder por la belleza como a una si a una mujer le dicen muchas veces que es linda ella sale caminando y para sus adentros dice claro se dieron cuenta lo linda que son entonces la confunde la ilusión siempre nos confunde nos confunde creándonos una falsa identidad y la identidad se construye en base a lo que los demás digan y aquí esta persona que te habla de una naturaleza demoníaca demoníaca en el sentido materialista acá se está hablando de una naturaleza materialista en este sentido demonio de asúrico incluso la palabra asura para nosotros es es demonio o oscuridad suria suria viene de suria de claridad de sol de luz y lo que acontece es que esta naturaleza asúrica bueno para otras tradiciones asura es espiritualista pero bueno eso es lo digo como para que se entienda de que a veces hay la misma palabra para diferentes tradiciones significa lo contrario y no les recomendaría que miren porque son bastante sangrientos los rituales asúricos se practican algunos en en medio oriente y esos países y pero bueno volviendo al punto acá está hablando de que y me recuerdo perdón me recuerdo en el Shrimad Bhagavatam en el décimo canto ya cuando en los comentarios de en uno porque es muy amplio pero en los comentarios ya de los discípulos de Sila Prabhupada en los cantos posteriores que Prabhupada no no llegó a comentar en en algunos en algunos de los significados no recuerdo lo debo tener marcado pero no recuerdo cuál se habla de que la riqueza es lo que más condicionamiento genera en cuanto al al ego al orgullo incluso más que el conocimiento o la belleza así que la riqueza es muy fuerte la persona le da un ego falso muy muy contundente muy difícil para esa persona trabajar la plataforma de del falso ego porque porque la persona se la la circunstancia lo condiciona creerse el hacedor como no no hay necesidad de dependencia de Krishna porque los recursos están dados la persona muy fácilmente se ve seducida por por esta este artilugio de la energía ilusoria por eso se dice que hay tres lugares de asiento de esa lujuria que son que cubren el conocimiento de la entidad viviente deji es el cuerpo deja y anama brita brita es que está cubierto el conocimiento porque se se aloja en esos tres lugares y la característica de de que el conocimiento es cubierto es que conocimiento significa entender de que uno es espíritu y vamos a decir y a giana o ignorancia giana como conocimiento y a giana como ignorancia o carencia de conocimiento es pensar que uno es este cuerpo y a veces no es solo pensar que uno es este cuerpo sino que pensar que uno es la mente o que uno es la inteligencia esa falsa identidad y aquí las personas de naturaleza demoníaca puntualmente en Bhagavad Gita pensemos que el Bhagavad Gita fue hablado hace 5000 años y en esa era la naturaleza divina y demoníaca estaban separadas no estaban habitando dentro del mismo cuerpo o no habitaban 50 y 50 sino que habitaban todavía una gran posibilidad vamos a decir o 50 y 50 o 75 o 25 vamos a ver el hecho es que por eso es que estaba la rivalidad era con los familiares los que presentaban esa naturaleza demoníaca eran sus familiares se dice que al menos lo he escuchado de los devotos no lo he leído yástricamente pero los devotos también son autoritativos gurus y yastra que en satya yuga los seres divinos y los demoníacos vivían en diferentes planetas que en doha para yuga viven en por eso está el pasatiempo de baraja dev y irani aksha están en diferentes planetas en doha para yuga está en diferentes continentes ramachandra y rabana en tetra yuga en la misma familia como arjuna y los pandavas y los kurus y en khali yuga que conviven dentro del devoto y el hecho es que bueno escuché que se citaba los textos en estos días escuché la clase que dio el pragu haril lambrita pragu shai la madre mahasundari intenté escuchar también la daryuna pero no escuchaba bien el audio y lo tengo que escuchar un poco alejado y estaba un poco bajo entonces no pude escucharla hubiese sido lindo para enriquecer la presentación y el hecho es que en khali yuga se dice que conviven el devoto y el demonio en el corazón por eso es que a veces hay cierto entre ciertos devotos uno puede ver de que no conectan con la deidad o que no conectan con con algo no conectan de toda la práctica devocional como que hay cierto escepticismo un cierto como dureza y bueno a veces uno se tiene que aplicar mucho más para poder conectar con todos los aspectos de nuestra cultura y bueno entonces esa naturaleza divina y demoníaca confunde la entidad viviente un poquito de prestigio falso ya se presenta como alguien religioso ya como alguien un visionario incluso acá habla de un reformador llega a cambiar la tradición entonces estos son puntos bien delicados a veces es complejo abordar este tipo de presentaciones y puntualmente este capítulo es de difícil abordaje porque Krishna está diciendo que los manda al infierno hacia las entidades vivientes que son malas que son como dice asúricas y entonces porque es que hay personas que se están salvando entonces el devoto es para Dukaduki aunque por karma muchas entidades vivientes les está destinado un lugar como Naraka Naraka es el infierno hay tres puertas que conducen al infierno a ese infierno puntualmente es un infierno Naraka hay muchos tipos de infierno tri tri la lujuria la lujuria la ira la codicia entonces uno tiene que dice toda alma debe abandonarlas pues llevan a la agresión del alma hay tres puertas que conducen al infierno Que son la lujuria, la ira y la codicia Todo un recuerdo de abandonarlas Pues ellas llevan a la agresión del alma Y aquí, bueno Yo lo veo a este texto personalmente en mi análisis Este texto y el siguiente se relacionan Ya este capítulo es como muy revelador Para poder reconocer la propia naturaleza materialista de uno Y también poder reconocerla en otros Y no dejarse engañar ¿Por qué? Porque si no uno se encuentra con que Solo por alguien ser popular es una persona avanzada espiritualmente Y cuando sabemos que una persona avanzada espiritualmente O alguien que tiene la capacidad de iniciar Y ser responsable con sus discípulos Es alguien que controla Bacho Vegam El control del habla Bacho Vegam, Manasacro da Vegam La ira, la mente Va a controlar estos seis impulsos Después dice Udharapashtavegan Los impulsos del estómago Shiva Vegam El impulso de la lengua Del genital Una persona así de cuánime puede Diras Un dira Puede empezar a iniciar Puede empezar a tener discípulos en todo el mundo Puede tener discípulos en todo el mundo Dice De Bhakti Si está hablando de un requisito que es necesario tener Para poder ser un representante del Bhakti O un representante en cualquier sucesión disipular de conocimiento Porque lo que está técnicamente hablando es que la persona que puede controlar sus impulsos Puede tener personas a cargo porque no las va a explotar para sus propias Para su propia concuspicencia El entregarse O sea, vamos a decir Si no es lo que uno busca es tener un No está a la altura del Guru Del pesado Vamos a decir Guru significa pesado Además de maestro De poder tolerar el conocimiento De poder tolerar las circunstancias Y Y estoy hablando de este punto Porque bueno Al final del significado Si la Prabhupada Va a hablar de las restricciones Hay muchas reglas y regulaciones Muchas restricciones Dice En verdad Para alguien que ha renunciado a este mundo Hay muchísimas restricciones Para alguien que ha renunciado de verdad Hay muchas restricciones Dice A los demonios sin embargo No les importan esas restricciones Ellos piensan que cualquier senda Que uno pueda crear Es su propia senda No existe una senda oficial Que haya que seguir Ni nada por el estilo Aquí se hace especial hincapié En la palabra Vidi Purvacan Que significa Desden por las reglas y regulaciones Y las reglas y regulaciones Los devotos Tenemos la bendición De De tener Todas estas reglas y regulaciones Que Que son un capital Son el capital del devoto A veces Hay personas que Dicen No la devoción No son reglas y regulaciones Si si La devoción Si es verdad No son reglas y regulaciones Ahora Tener devoción Es un Es algo No es solo un sentimiento Es también un actuar Es un sentir Es un pensar Es muchas cosas Entonces si uno Si uno tiene un sentimiento Pero está aparejado Con un montón de otras cosas Mejor reglas y regulaciones Porque las reglas y regulaciones Lo que van a hacer es Como dice Krishna Dice Sabiendo que uno Es trascendental A los sentidos A la mente Y a la inteligencia material Uno debe equilibrar La mente Mediante una inteligencia espiritual Deliberada El proceso De conciencia De Krishna Krishna Dice que Se manifiesta Externamente Como el maestro espiritual Y como la escritura E internamente Como el paramatma Entonces Krishna También dice Y es de mi que procede El recuerdo Dice eso Y es de mi que procede El conocimiento El recuerdo Y el olvido Entonces Para poder recordar Es necesario Estudiar Para poder recordarse Las palabras de Krishna Ese recuerdo Krishna Produce el recuerdo Pero el recuerdo ¿De qué? De lo que nosotros Le ponemos a nuestro corazón Y ahí entonces Tenemos estas instrucciones Aquel que está Constantemente consagrado A servirme con amor Yo le doy la inteligencia Mediante la cual Puede venir a mí Pero aquí Después de qué texto Dijo eso Eso es el 18 En el 19 Va a hablar de este punto Dice Siempre ocupan Pensar Perdón Se me mezcla Con el 934 Dice Los pensamientos De mis devotos puros Moran en mí Sus vidas Están plenamente Consagrados A mi servicio Y ellos obtienen Gran bienaventuranza Siempre Iluminándose Unos a los otros Y conversando Siempre acerca de mí Entonces Esa conversación Poder llegar A conversar De Krishna Implica El poder sentarse Estudiar Sobre Krishna Tomar notas Sobre Krishna Apuntar ¿Por qué? Porque de esa manera Uno va provocando La madurez Del conocimiento De conciencia De Krishna Para poder tener Recuerdo Y para poder Vencer Estas inclinaciones Demoníacas Pensemos Pensemos Que La vida Mamá Iván Soshiva Lo que Shiva Butta Sanat No Eso es lo que Está diciendo El 157 La entidad viviente Está luchando Contra los seis sentidos Entre los que Se incluye la mente Esa es una lucha Por sobrevivir Y uno no puede Ir a A luchar Día a día Sin El arma Del conocimiento Sin las bendiciones De los Vaishnavas Sin la intención De De obtener La misericordia De Krishna Entonces uno Necesita Vamos a decir Tener su espada El conocimiento Su escudo Su convicción Porque Como dice Es muy grande El mundo Del disfrute De los sentidos Pero El mundo De la conciencia De Krishna Es muy profundo Y es muy en el corazón Al principio Es como muy chiquito Porque a uno Le cuesta mucho Ver a Krishna En todo Entonces Mientras uno No llega a poder Ver a Krishna En todo Ese mundo Va a ser chiquito Y en la medida Que uno va a avanzar Y va a madurar Espiritualmente Va a poder ver Otras cosas Va a poder ver A Krishna Ok No va a haber Tentación O sentido De De entrega A A la Concuspicencia Porque uno Va a superar El gusto Inferior Por un gusto Superior Entonces son puntos Como para Para Abordar Para Discutir Entonces volviendo Al punto del texto Creídos de sí mismos Y siempre impudentes Engañados por la riqueza Y el prestigio falso A veces ellos Ejecutan sacrificios Orgullosamente Y solo de nombre Sin seguir ninguna regla Ni regulación Propa nos dio La escritura Para que podamos Reconocer En qué Momento Está cada Practicante Y podemos Si Quizá no En el primer Momento Quizá No en los Primeros Dos años O tres Pero bueno Ahí es donde Uno dice Ser entusiasta Pero también Ser paciente Uno tiene que Tener paciencia Y poder sacar Ventaja de esto Uno se podría Levantar temprano Brahma Mujurta Captar la energía Del Brahma Mujurta Cantar buenas rondas En el Brahma Mujurta Ofrecer oraciones A Krishna En el Brahma Mujurta Empezar a cambiar Vamos a decir El destino Nuestro De esa manera Porque en el Brahma Mujurta Uno lo que obtiene Es Bendiciones Seguiré Kadashi Seguiré Kadashi Comer muy simple Muy simple O no comer No que Un banquete Está bien A veces Si hay justo Una fiesta Pero siempre Una fiesta Son métodos No es que Todo el mundo Pero uno tiene que ver Cuál es la naturaleza De uno En general Puede ser bueno Como dice El Bhagavad Gita Cuando experimentamos Un disfrute Disfrute A veces se condena Al disfrutar El disfrutar No es un problema El disfrutarse Para Krishna Es un problema Ahora vamos De vuelta a ese punto Pero vamos a retomar El sacrificio Va a otorgar Un beneficio Y aquel Que experimenta El beneficio El sacrificio Quiere seguir ejecutando Sacrificios Eso lo explica El capítulo 4 Del Bhagavad Gita A partir del texto 30 También Los sacrificios Van a tener Diferente Intensidad De resultado Dependiendo De la fe Del ejecutor Por eso Krishna Dice que Incluso Le puedes ofrecer Algo muy pequeño Y él lo va a aceptar Porque lo importante Es la motivación De tu sacrificio Son puntos Para tomar en cuenta Y Y bueno Y tratar de avanzar En conciencia de Krishna Con el Sahu Sangha Uno puede ir Prestar un poco De servicio Claro No estamos hablando De desatender Nuestros deberes ¿No? Sea trabajar Estudiar Sea el de los padres De familia Cuidar a sus hijos A su esposa Lo mismo Las esposas Cuidar a los esposos A los hijos Son deberes Importantes No es necesario Pueden Dicen No es o Es y Es vida espiritual Y familia No O vida espiritual O familia No vida espiritual Y familia Son puntos que No es como aquí Que está hablando De un renunciante Aquí está hablando De los renunciantes Ok Ahí se prescriben Otras reglas En el caso De la sociedad En general No No tenemos Ese Esas regulaciones Védicas De esa manera Tenemos otras El hecho es Poder Establecernos En una modalidad Más bondadosa Para poder Afrontar Afrontar Los desafíos De la vida Ya que en la pasión El problema Es que la ansiedad Es muy fuerte Entonces los problemas Vienen todo el tiempo Y uno no puede distinguir Realmente Que es un problema Y que es Solo El factor tiempo Que lo solucione Y la pasión La pasión Es como que quiere Alcanzar la paz Por medio De De organizar La materia Y La bondad En realidad Alcanza la paz Por el Por el Desapego Responsable Es un desapego Responsable Que puedo controlar Y que no Que esta me alcanza Y que no Y en la ignorancia Bueno Es perplejida Todo el tiempo La vida es Ni siquiera percibe Lo que está Aconteciendo Aunque crea que sí No lo puede percibir Así que Bueno Voy a dar lugar Para Alguna pregunta Si alguien Tiene Agradezco Veo cuatro personas Cinco de momento Cuatro Agradezco A las personas Los devotos Que se han quedado La mayor regla Y regulación Que podemos seguir Es cantar Hare Krishna Si alguien Tiene alguna Pregunta O comentario Se agradece Yo mientras Voy a seguir Hablando un poco Bueno Sobre esto De levantarse Temprano Capitalizar Ese Ese es El capital De la conciencia De Krishna Poder Glorificar Al señor Cantar Y bailar Para él Prepararle Una ofrenda Ese es Nuestro capital Porque eso Es lo que Modifica Todo nuestro Día Nuestro destino Vamos a Volver a este mundo Dependiendo del Estudio de conciencia Que hayamos Dejado En el último Momento Y eso es lo que Estamos haciendo Cantando Tomando Prashadan Serviendo A los Vaishnavas Y de esa Manera Va madurando La conciencia De Krishna No es una Medida Disciplinaria Si hay Medidas Disciplinarias Que uno Toma Pero no es Una medida Disciplinaria Es algo Que estamos Intentando Hacer Nacer En el corazón Que es Tener un Sentimiento Hacia Krishna Y por lo menos Empezamos Teniendo un Sentimiento Hacia los Devotos Y si hay Dificultades Porque Las modalidades A veces Entre un Devoto Y otro No Ni siquiera Calzan Como los Dedos Sino que Me ha Trabado Bueno Uno Ve la Manera De no Forzar Eso Y Tampoco De agitarle La mente A los Demás De ahí Uno debe Entender Ok Krishna Me está Dejando Ver esto Quizá La otra Persona No Lo Puede Ver Y Uno se Distancia Un Poco Como Para Seguir Cultivando La Conciencia De Krishna Bueno Veo Que No Hay Preguntas Ni Comentarios Así Que Vamos A dejar Por Aquí Voy A esperar Un Poquito Porque A veces Se Tardan Estas Cosas De 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 Mandar Como Estoy Hablando Y Ustedes Se Escuchen Bueno Are Hare Krishna, Nati Lamba, ok, Hare Krishna, ahí está mi hermana, bueno saludos, ahí dejamos entonces por hoy, gracias por quedarse y bueno seguimos aquí, estamos, no dije, yo estoy transmitiendo desde, se llama la gloria de la peregrina, ahí está a 20 kilómetros de mar de plata, y hoy tocó un día lindo, así que bueno eso, Hare Krishna.